ya comenzó mi gira aquí en los estados unidos desde cero el stand-up comedy y aquí mismo voy a conocer tu historia te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas adquirir tu ticket en www.byjuancito.com y nos veamos en tu ciudad allí te veo cuando yo me divorcio a mí eso me tenía bien deprimido tuvimos que contratar a través del departamento de estado de eeuu una compañía de investigadores para que eso fue un pelo traumático no me esperaba que iba a ser tan rudo como lo toma tu familia sea como fue cuando tú le dices a ellos y actualmente me veo con un psicólogo también y luego ellos empiezan una campaña mediática de que yo los había robado todo lo que han dicho de ella no es cierto dos cosas antes de vacilarte este programa uno esto es gracias a los patrocinantes que confían en nosotros y dos si necesitas sus servicios productos no veas este punto la fluctuación en una tasa positiva entre la oferta y demanda aumenta considerablemente los viernes a las cinco de la tarde por lo tanto si jefe pero hay que tener en cuenta que también hacemos presencia en los momentos no tan fáciles es importante resaltar que ustedes hacen que todos pertenezcan hey vos yo entiendo que uno tiene que ser diplomático pero llevamos horas aquí y no veo inspiración una cosa si es verdad estamos en todos los momentos ron diplomático supongamos que esto es una torta si te la ganas tienes que sacar una porción para pagar tus impuestos aquí te recomiendo fácil y si taxes a y aprovecha su curso de preparación de impuestos para que así genere dinero y otro dato hace un trámite migratorio y que lo financia contáctalos la mayoría necesitamos hacer envíos marítimos o aéreos de carga liviana o pesada para venezuela o a veces no hay tiempo para hacer las compras y enviarlas o un almacén para tus mercancías aquí en usa y que tu envío llegue a la mera puerta de tu destino todas esas preguntas tienen una sola respuesta tú sólo decide que deseas enviar y nosotros nos encargamos de enviarlo de manera segura prime cargo ah 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 Hey, para boletos y para hospedaje, cuando vayas a viajar tranquilo y relajado como el foro, es con Design Viajes. Hay tres razones para venir a Orlando. Está esta hamburguesa, este frappé y esta parrilla. En realidad hay más porque hay patacones, hay pepitos y hay bebidas también. Y los fines de semana tienes grupo con música en vivo totalmente gratis para que vayas a disfrutar con tu familia. Estamos en Orlando y en Jacksonville. Chiquiburguer. ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero. César, bienvenido desde cero, hermano. Muchísimas gracias por invitarme. Tenía mucho tiempo con ganas de estar acá. Ya habíamos conversado sobre eso. Ya que sí, habíamos, desde hace rato, habíamos coquetido con la idea. Me estabas diciendo, tras cámara, que eras un poco introvertido o es que no te gustan mucho las cámaras? Introvertido y no me gustan mucho las cámaras. ¿Ah, sí? Que parezca mentira. O sea, un man con millones de seguidores, con un engagement increíble, con una audiencia increíble. Y mira, no sabes, tú sabes que por lo menos cuando estoy en el restaurante que paso por las mesas a saludar, me da pena. ¿Sí? Sí, cuando me piden foto me da pena. ¿En serio? Sí, 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 te lo juro. O sea, básicamente tú te has convertido, por decirlo así, como una estrella de la cocina, una figura pública a través de tu talento de la cocina. Pero no era algo que lo tenías planeado, que iba de la mano. No, para nada. Fue totalmente 150% orgánico. Sin buscarlo, sin decir, voy a crear contenido para crecer en redes ni nada. Tienes millones de seguidores en las redes sociales. Tienes un engagement increíble. La gente te ve. Tienes un público. Ya eres una figura pública. Pero ahora tienes restaurantes que son bastante famosos y exitosos. Ajá, pero tú comenzaste... En familia. Pero tú comenzaste desde lavar platos hasta la cocina. Yo antes de mudarme a Estados Unidos, yo tenía discoteca en San Cristóbal. Luego me fui a Caracas a estudiar cocina y me recomendaron comenzar por el INSEE porque era el único instituto que en ese momento cocinaba fuerte. Y desde el día que llegué comenzamos a cocinar. Ahí comían como 300 personas o más, 400 personas en un mediodía. Entonces era el INSEE de los Cortijos en Caracas. Y pues fue muy bonita la experiencia. Ahí estuve como dos años y algo. Y mientras estuve ahí, estuve haciendo pasantías en un restaurante francés todo ese tiempo en Caracas y después me vine. Y acá llegué lavando platos. ¿Deja la discoteca por cocina? Mi pensado en ese momento fue salirme de ese negocio que era un poquito rudo. ¿Por qué? Ya estaba cansado. Ok. Pero quería aprender, entonces no me quería llevar tantos golpes. Y me fui a estudiar cocina, a tratar de aprender un poco. Me vine a Miami y la noche que llegué, unos amigos me presentaron el manager de un restaurante en Miami Beach. Me ofreció trabajo lavando platos y comencé lavando platos, luego de preparador. Y como a los 15 días me pusieron ceviche chef en el restaurante porque la persona que estaba se fue de un momento a otro. Y pues veían que yo tenía habilidades y me ofrecieron la posición. Fue un poquito rudo porque yo estaba en una isla de un sushi bar con puro japonés. Y para entendernos no era fácil. Ahí estuve un año y fue súper enriquecedor porque aprendí la meticulosidad en la cocina. Llevé golpes hasta decir no más, pero aprendí a hacer las cosas todo el tiempo mejor y más rápido. Y para mí fue tremenda escuela hasta que terminé fundido porque trabajaba de 100 a 110 horas a la semana. Y hoy un día dije no puedo más. Pero de ese cambio que tú haces de tener tu propia empresa, ya sea una discoteca, a decir voy a cocinar ahora, pero ya no tengo mi propio negocio. O sea, me voy a Caracas. En Caracas yo me veía como que me estaba formando, pero acá llegué como llega la mayoría. ¿Y lo sabías? No me esperaba que iba a ser tan rudo. Cuando yo llego acá hace 20 años, fue más fácil que cuando llegaste tú. Exacto. ¿Por qué para mí fue más fácil? Porque los teléfonos no tenían internet. Entonces básicamente yo lo que hacía era trabajar. Yo en ese año no fui ni siquiera para el cine. Y pues me dediqué y me metí mucho en el trabajo, a reunir para tratar de montar mi propio negocio. Y eso fue lo que hice. O sea, la tenías clara. Tú dijiste, bueno, me va a tocar hacer esta parte del proceso, que es, por ejemplo, trabajar bastante, pero te sacas el chip de que tú en Venezuela tenías negocio. ¿Nunca pusiste eso en la balanza como que, wow, ahora yo estoy aquí, es una cosita? Eso nunca me pasó porque al mes de estar acá, que me vine sin dinero, al mes de estar acá, ya me había comprado un carro. ¿Trabajando? Trabajando. Yo vivía en un apartamentico que pagaba 600 dólares de renta mensual. Al principio comencé solo, luego se unió un amigo, se unió otro, se unió otro, y los gastos se iluyeron. Y básicamente todo lo que trabajaba lo reunía y pues me pude comprar mi primer transportation al mes. Y ese es tu primer logro aquí. Totalmente. Y entonces, eso me dio como cierta confianza de que sí se puede salir adelante echándole pierna en otro país. Gracias a Dios elegí este y esta ciudad. Aquí, tú lo sabes, aquí hay que trabajar, prospera. ¿Pero venías de visita o venías a...? Esa vez venía con ganas de hacer alguna pasantía en algún restaurante acá y no pensé que me iba a quedar. ¿Tenías familia aquí? No, nada. ¿Pero no eres apegado a la familia? Sí, sí, yo soy súper familiar. Mi mamá vive conmigo. Pero vine enfocado y yo creo que también me pasa lo que le pasa a mucha gente que empecé a ver el queso en la tostada. En ese restaurante me dieron la oportunidad de trabajar muchas horas sin pagarme overtime y yo prefería, pues. Y pues veía platica y la cosa se me hizo interesante. Claro, pero ya va acá. ¿La cocina es tu negocio y tu pasión o solamente tu negocio? No es mi pasión. Yo soy del lado del marketing. Yo tuve compañías de televentas bastante grandes con muchos vendedores y eso me hizo desarrollarme en el mundo del marketing digital. Eso fue acá. Después de dejar el restaurante monté un pequeño negocio que creció muchísimo y me desarrollé mucho en el tema del marketing digital. Estoy en el marketing digital desde los pop-ups. Cuando abrías una ventana de internet y se te abrían un montón de ventanitas de publicidad. Pero entonces ahí dejas tu pasión y te programas que tú en el negocio. Eso me empezó a gustar, pero no me, no, yo soy un poco workaholic y entonces me dediqué tanto a trabajar que no diferenciaba de que no me apasionaba. Ok. Cuando arranco el primer restaurante me di cuenta que eso, esto sí era lo mío. Casi todo lo que yo hago a nivel gastronómico tiene que ser diferente. Entonces no me gusta que me comparen. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar del tema de los restaurantes venezolanos. En casi todos los sitios venezolanos tú consigues lo que comes en casa también. Voy a hacer mis sancochitos, voy a hacer mis mondongos, mis cosas, pero les tengo que poner mi toque para que no me comparen mucho. ¿Pero si solamente viene del marketing o también es algo personal? Eso es algo personal y es, me he dado cuenta y pues lo estudié con el marketing que eso hace, si logras diferenciarte, vas a ser un poco más relevante. La gente te va a notar más y lograr destacarse en este mundo es muy difícil. ¿Y así eras en el colegio también? ¿Buscabas diferenciarte? No, mire, yo en el colegio era medio nerd. ¿En serio? ¿Pero nerd en qué sentido? ¿Tranquilo o estudioso? No, era tranquilo, más no era estudioso. Entonces era tan negro, ¿viste? Era vago. Era vago, era vago, era vago, era vago, era vago, era vago. O sea, ¿dónde usted estudia? No, a pesar de que me encanta leer, yo consumo muchísimos libros, pero sentía como que era muy fácil el colegio. ¿Así mismo? Entonces no le ponía mucho empeño al estudio, yo asistía a las clases pero nunca estudiaba. ¿Y qué te gustaba hacer? Nada. Yo cocinaba. Mira, todos mis amigos, yo tengo todos mis amigos, primaria, y todos cuando nos reunimos el recuerdo es que iban a mi casa que yo les cocinaba. O sea, eso estaba en ti. Toda mi vida. Mira, a mí me metieron en todos los deportes. Bueno, estuve en artes marciales varios años. O sea, sabes pelear. Eso fue, sabía. Ahora soy muy geor. Pero no, gracias. No busco problemas ni los compro tampoco. Este, por alguna razón, o sea, mi casa era como que en la mitad de la calle y pues todos los vecinos de las cuadras alrededor venían y jugábamos, era enfrente de mi casa. O sea, yo lo que hacía era sentarme en la acera a ver a la gente. ¿Qué has hecho a cuento con alguien? Sí, sí, yo no jugaba nada. ¿Y te gustaba cocinar? No me gusta apostar. No te juego ni dominó, ni cartas, ni nada de esas vainas. Me gusta jugar ajedrez. Yo tampoco. Yo también. Pero le huyo a todos los juegos que tengan que ver con apuestas. Nunca te llamó la atención. Entonces, mientras los panas tuyos jugaban por la casa, tú lo que estabas era con ellos ahí y tu diversión era ir y llevarlos a tu casa a que tú le cocinaras. Sí, sí, sí. No, todos querían venir. O sea, ya eras conocido por la... Sí, sí. ¿Y qué les hacías? Tal cual. Mira, tuve mi etapa en la que me soplé como un globo de helio. Yo era súper delgado. Y cuando entré como a los, pienso yo, como a los ocho años entré en la etapa de las pastas. Dios mío. Me engordé, chamo. En tres, cuatro meses pasé como de 27 en pantalón a 34. Fácil. ¿Y eso te hacía sentir como intranquilo? No, no me sentía cómodo. Wow. Me sentía con un pelo de inseguridad porque pues no estaba acostumbrado. Ya después me acostumbré. Tenías que era como ocho años. Ya como ocho, nueve años. Estabas muy niño y lo recuerda. O sea, ¿pero te sentías inseguro porque se metían contigo o tú te veías y no te sentías conforme? No, no, no. Conmigo nadie se metía porque yo era el más grande. Ah, también. Yo era el más grande del salón. Entonces, conmigo no se metían. ¿Pero te sentías inseguro tú? Sí, me daba como un poco de pena. No sé. Me costaba conseguir ropa o vaina. Ah. ¿Y qué hiciste para cambiar eso? No, mira. Después ya no le fui parando más. O sea, ¿tú nunca has sido una persona insegura entonces? No, para nada. Nada. Y con los años voy gozando de más seguridad. Más de la que deberías. O sea, más de la que tenías cuando chamo. Claro, no va madurando, tú sabes. No, claro, porque pasa eso de que uno a veces cuando está chamo tiene algún tipo de inseguridades y por lo que veo, el que está sentado aquí, no es. O sea, no veo que tuviste inseguridad cuando estaba chamo. Fue esa etapa, esa transición. Y yo pienso, acá echando cabeza, yo pienso que era que engordaba tan rápido que siempre andaba con la ropa apretada. Y esa vaina me incomodaba muchísimo. Y tenías que cambiar de ropa acá ratito. Sí, no. Y en ese momento no. Era como ahora acá que tú tienes acceso a todo. Allá no. Allá tenías que andar así. Pero después ya... Me tocaba aguantar a que nos fuéramos de viaje a comprarnos ropa. Y andabas así, obviamente la gente no sabía que andabas incómodo, pero después ya se te pasó. Sí, sí, los panas siempre lo aceptan a uno. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? No estás gordo, Jaja, y entonces... Sí, bueno, me hacían bullying porque estaba gordo, pero tú sabes que allá hay chalecos con chalecos y... Claro, es otra época, uno no... Sí, acá es donde, mira, si me miras mal, me vas a criticar, te vas a denunciar. O sea, tú no te dejabas igualito si te echabas. No, no, para nada, para nada. Qué bolas que entonces tu medio de entretenimiento era cocinar, huevo. Sí. ¿Qué hacías? ¿Qué tipo de comida hacías? Y bueno, en San Cristóbal se toma mucho, entonces ya a los 13, 14 años ya sales de jodera y ya llegas tarde y vaina, pero igualito seguía cocinando. Ahí ya habías perdido peso. No, yo toda la vida fui gordito. ¿Y se te hizo fácil con las novias y esa vaina? Por ahí esa pata nunca he cogido. Eso no ha sido un problema en mi vida. Gracias a Dios. No ha sido ningún tipo de problema en mi vida. Ok, ¿cómo llegas a tener la discoteca? Mira, no sé cómo me metí en esa vaina. Un día me enteré que lo estaban vendiendo y hablé con el dueño. Nos hicimos panas y terminamos haciendo un plan de pago y terminé metido en ese tema. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Siempre trabajé con mis papás. Ok. Ellos tenían negocios comerciales y siempre trabajé con ellos. Ok, hasta que llegó el momento que te salió solo de la discoteca. Exacto. Y ya de ahí por delante independizaba. Ahí sí ya era un negocio tuyo propio. Sí. ¿Por qué me dices que era difícil? ¿Qué era difícil? Porque imagínate, ¿tú qué hacías a los 20 años? ¿Qué hacías a los 21? ¿Qué hacías a los 22? Tenías. Entonces, era un ambiente rudo porque prácticamente lluevía todos los días. Entonces, ya estaba cansado, estaba agotado. Tú estabas muy joven también. O sea, ¿nunca fuiste cabeza loca con el dinero y con todas las oportunidades que tenías? Sí, malgastaba, como todo el mundo, ¿no? Pero sí me fue chévere. Siempre fui dejando un potecito para remodelar la discoteca. Entonces, cerraba una temporada, remodelaba y en chévere. Volví a abrir y así. ¿Eras tan joven? ¿Solamente trabajabas en la discoteca o también rumbiabas mucho? Rumbiaba, entonces, de pronto. ¿Te dificultaba? Claro, porque al cerrar me iba con los planes en San Cristóbal en ese momento. No sé cómo será ahora. Me iba con los panas a la Plaza de Toros a caernos a palos indiscriminadamente. Y al otro día a trabajar temprano. ¿Nunca llegaste a faltar? No. ¿Por una rumba de ese? No. O sea, siempre has sido responsable a nivel de trabajo. Sí. Y es complicado, ¿no? Tener esa edad y tener una discoteca y estar rumbiando. Es como medio complicado, ¿no? Complicado, sí. Yo quedé ostinado. O sea, ¿no volverías a entrar en un negocio de ese? No lo creo. Al menos que es un buen negocio, ¿no? Es buen negocio, pero no lo creo, no lo creo. ¿Y ese cambio tan radical de la cocina? No, mira, y cuando estuve allí, igual seguí cocinando. Siempre. Tenías pensado, me dijiste, que querías montar un restaurante, pero cuando renuncias a esto... Creo que la industria me gustó. La industria del hospitality, el atender a la gente, ese tipo de servicio. Y entonces, yo con mi madurez en esa época, pensé, mira, yo nunca fui a la universidad. Entonces, yo dije, voy a ponerme a estudiar este tema para hacerlo bien hecho y voy a pulir mis habilidades en la cocina. Yo no tenía ni idea de lo que era una cocina profesional. Para nada. Pensaba que era lo mismo. No, no, no. Yo juraba que esto era soplar y hacer botellas. No, y en una cocina profesional se lleva un nivel de organización y rigurosidad bastante fuerte. Aprender todas esas cosas fue una aventura. Claro, ¿no? Y tenerla bien clara, César, de decir, ¿sabes qué? Uno no voy a estudiar. O sea, así lo decidiste. ¿Qué te dijo tu familia? Bueno, imagínate. Mi casa fue una crianza de mucho carácter. Ok. Y yo fui el único que no estudió. Como el contracorriente, por así. No, y tú sabes que yo siempre era más bien el que era más tranquilo de ese acaso. Más cantico, sí. Ok. Pero no me llamaba la atención. No quería. ¿Cómo fue eso? ¿Saliste de quinto año sentándote? ¿Tú vivías con tu papá? Yo me metí en la universidad, pero fui muy poco. ¿Ya vivías con los dos? Sí, claro. Ok. Toda la vida. Ajá. Entonces tú fuiste a la universidad y le llegaste un momento. ¿Y cómo fue esa historia? Mira, fui a la universidad y me iba a la derrumba con los panas. Decidí que no era lo mío. Ok. Tenías que edad como 16, 17. No creo que... Me entré a la universidad como a los 16. También estaba muy chamo. ¿Qué estudiaste? ¿O qué intentaste estudiar? ¿O qué carrera inscribiste? Me metí en derecho, me metí en derecho. Ah, ok. Pero sí, estaba muy chamo. Yo creo que eso no está bien. Ok. Entrar uno a la universidad tan joven. De hecho, me ha tocado estudiar toda la vida. Claro. Yo me desarrollé con el tema del marketing 100% autodidacta. Yo siento que en la cocina soy autodidacta porque lo que tú aprendes en una escuela de cocina tienes base. Pero nada que ver. O sea, yo ahora te puedo dominar un montón de tipos y estilos de cocina y técnicas y cosas que he ido aprendiendo solo. Con el tema del marketing, consumí libros hasta decirnos más. Hice un montón de cursos. A fin de cuentas, ¿estudiaste? Sí, muchísimo. Y soy un consumidor bien activo de libros. Tengo un tiempo que me he dedicado a los libros de cocina, pero me los leo completos. Debo tener en este momento por lo menos unos 450, 500 libros de cocina. O sea, básicamente es una diferencia que si has estudiado toda la vida, lo que no hiciste fue una carrera universitaria. Son dos cosas totalmente distintas. Exactamente. Ajá. ¿Y cómo lo toma tu familia? O sea, ¿cómo fue cuando tú le dices a ellos? No, pues mira, casi que ni me habló. Mis papás tampoco son graduados en la universidad. Ok. Pero sí tenían esa ilusión, pues. Ok. Pero como siempre he sido echado para adelante y trabajo y esto y lo otro, pues como que, bueno, vamos a ver si se mejora en el camino. Y le dijiste, ¿sabes qué? No. Sí, bueno, la verdad es que me costó muchísimo decirlo. Yo creo que en ningún momento dije, no quiero estudiar. Yo creo que fue como que más ya se entendió. No fue que lo sentaste, sino que los hechos fueron demostrándola. Hubiera sido muy difícil decirlo. Sí, claro. Por lo menos mi hijo tiene conmigo un tipo de confianza muy distinta. Mi hijo me habla claro y yo le hablo a él súper claro. Este, él tiene 14 años. ¿Ese es tu primer matrimonio? La primera administración. La primera. Y entonces... Y... Pero él me habla a mí. De hecho, muchas veces me toca pararlo porque se excede en el nivel de confianza de amistad. Él tiene la confianza contigo de que si él te puede decir, ¿sabes que yo no quiero estudiar? No te vas a poner como tú piensas que tú hiciste un buen de tu padre. Mira, 100%. Yo sé que él sí va a querer estudiar. Pero fíjate. Tú sabes que él vivía con su mamá en Francia. Él nació acá. Vivió conmigo muchos años. Y luego se fue con su mamá a Francia seis años. Entonces, eso fue un pelo traumático. ¿Por qué? Porque pues tiene que ver con una tercera persona. Y pues no está bien. Pero yo no estuve de acuerdo en que se fuera. ¿Traumático para ti? Para el niño. ¿La separación? La separación no. El tema es cómo se lo llevaron de acá. Ok, ok. Tuvimos temas legales y cortos y baños y tal. Bueno, cuando por fin pude tener acceso al niño, nuevamente, comenzamos una relación bastante chévere. Ok. Y cuando comienza la pandemia, él termina sus clases y decide venirse por dos meses. Entonces, mira, ¿tú crees que me puedo ir dos meses? Y yo, lo que diga tu mamá. Tu mamá es la que manda. Yo encantado. Pero es con quien estaba, lo que quiero decir. Sí, sí. Y uno también se debe ubicar, ¿no? Pues ella era la que se amarraba los pantalones con ese niño esos seis años también. Ok. A pesar de cualquier cosa que haya pasado con nosotros. Pero ella fue la que lo crió una etapa ruda. Y ella sola no está fácil. Bueno, pero que madurez la tuya también debe eso. Sí, no, ella le echó mucho, pichón. ¿A qué edad se fue cuando tenía el niño? ¿Qué edad tenías? A los seis. ¿Te reencuentras con ella a los doce años? No, siempre nos veíamos. Ok. Pero a los doce me dice, me quiero ir. Dos meses. Yo, bueno, veinte, dos, tres meses, tal, dos meses de las vacaciones, no sabemos qué va a pasar, homeschool, esto, lo otro. Se vino el primero de julio del 2020. Recuerdo que me dijo que se vino solo en el odión. Habían como dos, tres personas. Estábamos en pleno pico duro de la pandemia. Y mira, las dos semanas de él estar acá, yo estoy sentado en la sala de mi casa y me llama la mamá. ¿Qué pasó? Ey, antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete. Tú hiciste que el niño se quiera quedar. Yo, ¿cómo? Pego un grito a Sebastián. Y yo con ella en el teléfono. Y yo, no, 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 ya va, es que eso no es decisión de él. Y le digo, papá, ¿qué es esta noticia que me estoy enterando de que te quieres quedar? Y que ya hablaste con tu mamá. Ya va. Esa las tiene cuadradas. Yo no fui capaz a los 16, 17, mira, yo no fui capaz a los 16, 17 de decir en mi casa que no quería estudiar. Y él a los 12 le dijo a la mamá que se quería quedar a vivir acá. Él ya tenía todo planificado, chamo. Para mí fue una sorpresa, obviamente, un gran honor, responsabilidad, una felicidad. Pero yo también estaba claro de que él no podía decidirlo. Y lo que yo le dije a su mamá fue, mira, yo no me voy a meter en esto. Yo no gasto un dólar en abogados para pelear contigo. Pero yo tampoco lo voy a llevar obligado al aeropuerto. Eso no lo voy a hacer. Esto es un tema que tienen que resolver ustedes. Yo prefiero hacerlo de esa forma. Pero por dentro yo decía que se quede. Estás poniendo la razón antes del corazón tú. Sí, y me daba un fresquito que ya mi mamá estaba conmigo también. Pero yo siempre he pensado que los hijos tienen que estar con la madre. Sin que el padre esté descuidado, obviamente, ¿no? Yo por lo menos con las niñas estoy 50 y 50. Entonces, con Sebastián fue, mira, me dio una lección increíble. A los 12 años. Quiere estar contigo, ¿no? Sí. Fíjate, como estamos retomando el tema, César, de que es una lección de que tú no tuviste el valor a los 17 de decirle a tus padres. Sí, no tuve los pantalones. Y este padre ya tenía todo planificado y dijo, yo voy a hacer esto y quiero hacer esto y lo voy a hacer de esta manera. Ok. O sea, yo siempre con mis hijos he estado presente 100%. Eres papá primero que todo. Sí, pero no soy el mejor padre del mundo tampoco. Por ejemplo, yo también trabajo bastante. Gracias a Dios, ahora tengo la ayuda de mi mamá. Pero trato en lo más posible. En este tiempo, ¿qué hacías tú? ¿A qué te dedicas? ¿Al marketing? Sí, tenía call centers. Ok, imagínate. No toquemos el tema que es privado, lo que tú estás diciendo, pero estás viviendo una situación bastante difícil. Es lo que yo supongo, ¿no? ¿No te desconcentras de las otras? Sí, mira, cuando yo me divorcio. Ok. La primera administración. La primera administración. Yo pasaba mucho tiempo en Caracas y venía para acá y no estaba como que centrado en lo que quería y me sentía profundamente deprimido. ¡Guau! Porque comenzó un proceso en el que costaba hablar con el niño. La mamá no me contestaba y llamaba y no me contestaba. Entonces, a mí eso me tenía bien deprimido. Bueno, en esa época me regalaron un libro y entendí un poco que las cosas llegan sin forzarlas, sin volverte loco, obviamente sin pausarte, pero que tienes que entender que todo tiene su proceso y hay cosas que no vas a poder cambiar por más que te vuelvas loco, ¿me entiendes? Entonces eso me fue ayudando un poco. Luego, ella decide mudarse, se había ido para Atlanta, decide mudarse a Miami nuevamente con el niño y yo digo, me voy nuevamente a Miami a echarle pichón allá y para estar cerca del niño. Y ahí comenzamos un lazo mucho más fuerte. Él vivía conmigo prácticamente la mayoría del tiempo. Pero una conexión del carajo. Y ahí nos conectamos bastante. Cuando pasó lo que pasó, que se lo llevaron, también estuve unos meses bastante mal. ¡Guau! Y me fui acercando mucho a lo que te acabo de decir. Y mira, ahora no, ahora no me preocupo por nada. ¿Cómo hiciste para salir de esas épocas de depresión? Mira, yo no sabía si lo iba a volver a ver. No sabía dónde estaba. Tuvimos que contratar, a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, una compañía de investigadores para que lo ubicaran. Y tenías que seguir la empresa. Y tenía que seguir, mira. ¡Concías, César! Yo no puedo tener cabeza para... Estaba comenzando Tai Kim. Tengo un socio, un Tai Kim, que admiro muchísimo y me ayudó bastante. Me ayudó bastante a agarrar paz. Y bueno, ya después, todos esos golpes te van creando costra. ¿Y cómo sales? ¿Cómo sales? ¿Crees que has ido a terapia? Mira, sí, decidí buscar sonrisa donde no la había y me metí muchísimo al restaurante y me enfoqué. Contraté una abogada bastante buena que me ayudó y me resolvió todo el tema. Entonces, como que se lo delegué. Tenías el corazón roto, pero entonces lo que hiciste fue concentrar tus energías en el trabajo para poder entretener tu mente. Sí, exacto. Tal cual. Y así fue que fuiste saliendo. Sí, sí. ¿Nunca asististe a un terapeuta? ¿Nunca buscaste ayuda psicológica? Mira, estuve cuando comencé el proceso de divorcio, pero en ese momento me dediqué a leer y a trabajar. Tenía a Isabela recién nacida también. ¿Te ayudó el terapeuta? Sí, claro, claro, totalmente. Sí. Y actualmente me veo con una psicóloga también. Tú no sabes quién te está escuchando. Y quién puede ser que necesite la ayuda de dar ese paso, de buscar una ayuda psicológica. Cuando empiezas a fortalecer tu mente, te empiezas a dar cuenta que tampoco sabías de quién estabas rodeado. Amistades, compañeros de trabajo, familiares. Mira lo que estás diciendo tú de los familiares. Te empiezas a dar cuenta que ese arraigo sanguíneo no tiene que ser algo obligado. O sea, si tú tienes un familiar que es de tu propia sangre, pero te resta, no puedes estar cerca de esa persona. Así es. Y eso yo lo entendí con la terapia. O tienes que aprenderlo a manejar. Ok. Que también eso es importante, porque de pronto hay gente con la que va a ser imposible cortar un lazo. Sí, tienes razón. Pero lo aprendes a manejar. A mí me ayudó muchísimo entender todas esas cosas. Saber cómo manejar a las personas que me rodeaban, que tienen sus cositas en la cabeza. ¿Su teja corrida? Todos tenemos, todos tenemos. Lo que pasa es que hay algunos que son más pro. Sí. Claro. ¿En qué te cambia la vida la terapia? En agarrar esa fortaleza mental, en poder identificar esas banderas rojas cuando empiezas a tener relaciones con otras personas o nuevas relaciones. Y cuando hablo de nuevas relaciones en todo el espectro, no estoy hablando de relaciones amorosas. Sí, sí, sí. Y esas cosas son muy difíciles de manejar, de sobrellevar. Claro, ¿cuántas veces acá te ha dicho gente, mira, el peor trabajo del mundo que tuve fue X restaurante? Yo porque estoy en esa industria. Fue en X restaurante, o sea, me robaba la salud mental, esto, lo otro. Para mí, entender eso, yo era muy estricto cuando comencé con el restaurante. Ok. Ahora no lo he dejado de ser, pero lo manejo de otra forma. Lo canalizas de otra forma. Entonces, sí, nosotros en los restaurantes, además de que yo he tenido la suerte de poderme rodear con un nivel de gerencia bastante interesante, gente muy buena. Y pues hemos, nuestra bandera es tener un ambiente de trabajo muy saludable, bastante. Y eso hace que tengamos muy poca rotación. Pero sí les digo que no queremos toxicidad, no queremos aprender a controlar el estrés. Eso es muy importante. En la industria donde yo estoy es muy importante aprender a controlar el estrés porque hay picos en los que hay muchísimo trabajo, hay tensión. Entonces, identificarlo hace poco, una niña bellísima que trabaja con nosotros en la cocina, en el de mi chef, en el pase donde salen los platos. Y ella es la que coordina. Ella es una de las que estaba en esa posición, pues, porque en esa posición hay tres que rotan. Yo entré a la cocina, la veo, la vi con un poquito de estrés. Entonces, yo me meto, agarro la línea del saté a cocinar y la veo a ella muy enrollada y no estaba marcando en la pantalla los platos que se estaban yendo. Y le hablé un poquito fuerte. Le digo, deja la mamadera de gallo con los muchachos porque hay un ambiente agradable. Entonces, llegan los rones, echan un chiste, el otro. Concéntrate, métete en tu trabajo porque estás abollando toda la cocina. Y tú, en este momento, eres el pulmón. Tú no puedes abollar la cocina. Me miró y yo creo que se frisó más. Yo le dije, mira, tranquila. Le di un abrazo. Me traje dos personas de la sala, dos gerentes. Le dije, se encargan ustedes de esto. Me fui con ella a la oficina. Le di agua. Le dije, quédate acá el tiempo que tengas que quedar. Llora si quieres llorar. Relájate y luego vuelves porque tú vas a volver. Y nada, ahora es una dura. Ahora es una dura. O sea, tú me estás queriendo decir a mí que cuando empezaste tú a atacarte así, atacarte en el sentido positivo de yendo a terapia, de conocerte tú para crecer tú, lo que hiciste fue también mejorar tu situación laboral, tu negocio. 100%. ¿Empezaste por ti? Sí, exactamente. Es decir, que si tú no hubieses ido, no tienes el conocimiento terapéutico, no funcionas así. No, 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 porque yo soy mecha corta. Ok. Entonces, mira, y eso es lo que más me ha costado controlar. Ok. Y en la cocina hay que ser así. Yo en la cocina, mira, cada vez que hacemos reuniones, yo les recuerdo a los muchachos que mi cocina no es una democracia. Si yo digo, tú saltas, tú saltas. Si yo digo, tú te paras acá, tú te paras acá. Por ejemplo, a veces pasa, mira, cuando hay esos estrés, de pronto un cliente devolvió un plato por X razón. Mira, sácame otra vez el plato de ese cliente y dale prioridad. No, pero yo lo saqué bien, ¿qué se lo llevaron? No estoy hablando contigo, no estoy discutiendo contigo, no estoy en un debate, sácame el plato ya. Y entonces, ya todos están acostumbrados que eso es así. ¿Te funciona? Claro, 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 porque en esos momentos es cuando más tienes que tener una línea muy clara de jerarquía. Ok. Ya cuando estamos echando vaina, mira, por lo menos los lunes, los martes, que son los días que nos dedicamos a hacer mucha producción, mira, los chamos ponen vallenato y ponen, la semana pasada les echaba broma, o sea, parecía como que en la cocina del despecho. Y les permito poner música. ¿Antes no pasabas esa? No, 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 y menos cuando estamos en un rush y cosas así, no puede. ¿Y eso pasó después de que tú empezaste a hacer tu terapia? Después de que te empiezas a dar cuenta que la gente produce más teniendo un ambiente más agradable. ¿Y cómo te diste cuenta? Teniendo la mente un poquito más sana. Exactamente. Una cosa te llevó a la otra, ¿no? Eso es la importancia de la salud mental. Y yo creo que es lo que más descuidamos. Es un tema cultural, creo yo. Sí, totalmente. Es cultural. Tú le dices a la gente que estás ahí en un psicólogo y no cualquiera entiende. Uno, hermano, va acumulando mucha basura en la cabeza. Y ¿sabes qué es lo peor? Que después de todas las cosas que uno ha leído y ha aprendido referente a ese tema, así tú te sientas o no te sientas, deberías tener una terapia regularmente, porque siempre en la casa hay que pegarle la limpiadita. ¿Cómo te diste cuenta tú que necesitabas esa ayuda? Con mi primera administración. Cuando yo dije me voy a separar, ella decidió buscar un psicólogo de pareja. Yo fui a unas sesiones, ella fue a otras y luego fuimos a una junto. Y mira, me pareció buenísimo. Estuve como un año con ella. Y ahí fue donde te diste cuenta todos los beneficios. Me mandaba a leer, a hacer ejercicios, cosas, unos físicos. Pero sí, sí, no. Es muy importante. Y todo esto te cambia la perspectiva de que también te das cuenta que con una ayuda psicológica... Mira, a raíz del desarrollo profesional, yo me he dado cuenta que es muy positivo contratar personas que te asesoren. Por ejemplo, si vas a montar un restaurante, búscate una persona que te asesore en el área. Si vas a diseñar la cocina de tu restaurante, no te vuelvas loquito comprando cualquier cosa y poniendo un disparate que vas a terminar gastando más plata. Búscate una persona especialista en diseño de cocina. Que sepa dónde tienen que ir todos los enchufes, que sepa las alturas, que sepa muchas cosas de acuerdo a lo que tú vas a querer cocinar ahí. Es lo mismo con el tema que estamos hablando de la salud mental. Si buscas asesorías en varias áreas de tu vida, porque de pronto, mira, te dio una pulmonía y te fuiste al médico. ¿Por qué no buscas otra asesoría respecto a la salud mental, que es la más importante? Totalmente, güey. Yo a mi hijo, desde que él decidió quedarse acá, lo tengo con una gran psicóloga que, por cierto, escribí el prólogo de su libro. Se llama Ildamar la chica. O sea, esto está excelente, César, porque es la mejor ayuda que tú le puedes hacer, güey. O sea, ya con, en base a lo que tú viviste, pues también le estás pasando eso. Tú a él, mira, esto me ayuda a mí, esto es una herramienta que tú vas a tener. Mira, ha crecido muchísimo. Ahora tiene 14 años. Y es nuevo para ti, porque después de tanto tiempo separado, tienes ya ahora presentemente un chamo de 14 años, 12 años. Sí, sí, sí. Entonces, como que ser papá presencialmente nuevamente, no sé, lo veo de esa mar. Ahora, me tocó aprender, por eso también busqué Ildamar, porque a mí se me va de mi lado un niño de 6 y me llega uno de 12. De 12, claro. Y entonces tú vas aprendiendo del día a día. Ellos van aprendiendo de ti, pero tú vas aprendiendo de ellos, porque no hay un libro que tenga como ser papá. Exacto. Y ahora, cuando estás pasando todo esto que tú me dijiste, que estabas haciendo Tai King, estás pasando la separación, el chamo se te va, todas estas cosas. O sea, tú estabas en las redes trabajando y nadie tenía ni idea de lo que estabas viviendo, bro. Exacto. Mi núcleo súper cercano. Exacto. Es que realmente, realmente a nivel mediático, a nivel de redes, nadie sabe lo que está pasando realmente en mi vida. Ok. De hecho, yo puedo estar, no sé, publicando algo en el restaurante y ando contigo en un barco montado, ¿me entiendes? Eres muy reservado. Sí, sí, sí. Eso se debe a... Tú sabes que siempre hay gente que quiere tener lo que tú tienes. Esas cositas se van aprendiendo y, pues, a pesar de que yo pongo cosas con mis hijas, no digo dónde estoy con ellas. Nunca. Ey, y si quieres organizar tu empresa o marca, escríbeme este correo que está aquí. Ah, y si quieres un DGC o versión business para tu empresa, escríbeme este mismo correo. Recuerda que no se trata de vender por vender, sino de ofrecer soluciones. Y en este transcurso estás pasando todo esto y se te junta lo de la situación de los socios que tuviste. Sí, mira, estaba peleando, peleando a nivel de cortes internacional y me tiraron un golpe en la nuca. Y no solo eso, porque cuando me dan ese golpe, estoy yo con el tema de Sebastián y luego ellos empiezan una campaña mediática de que yo los había robado. Ese fue el golpe en la nuca. No, no, no. El golpe en la nuca es que me quedo en la calle. Entonces luego, bueno, imagínate. Era socio y te sacan. Y la gente me decía, incluso empleados, que coño, te portaste mal con ellos, esto y lo otro. Cuando luego de los años yo termino ganando las demandas y se demuestra que ellos no tenían la razón, toda esa gente vuelve. Así como, qué coño, qué mal la tuviste que haber pasado y tal. Pero ya tú sabes que eso sirvió a quitarte gente que no te quería estar a la otra. Ah, pues totalmente, ya, ya. Claro, porque se quitan las máscaras a las personas. O sea, para bien o para mal. Mira, soy el mismo, estoy contigo. Mira, yo pensaba esto de ti. Y entonces empiezas como a salir. Sí, bueno, fíjate. Esa fue una etapa muy importante porque tenía ese problema, el problema mediático, que la gente iba para el supermercado y me miraban así como el choro este. Este, la gente dice cualquier cantidad de estupideces en las redes sociales. Cualquier cantidad de cosas que se le pasen a la cabeza. O sea, era que tú habías estafado a ellos, no era... Sí, bueno, es que ellos pagaron para que esas noticias salieran. Pero la gente cree en cualquier cosa. Claro, por eso. O sea, eso era lo que se hablaba. Sí, entonces tú te das cuenta cuando salía la gente mirándote. Y lo peor de todo es que tenía el problema con mi hijo. Estaba con esa batalla legal. Tenía este otro problema. Tenía el tema mediático y tenía que enfocarme en Taikin. ¿No te quiebres emocionalmente nunca? Mira, sí, o sea, uno no es de palo. Pero tuve que hacerlo por mi familia porque imagínate, si me echaba a perder, ¿qué iba a hacer? En ese transcurso te llegaste a quebrar emocionalmente. Y en Taikin, comenzando un restaurante nuevo, pues la gente iba. Estaba ese morbo de ese momento y pues la gente iba. Y a mí me tocaba sonreír, cocinar, atender a la gente. Y nadie sabía porque tú nunca hablaste. Yo nunca quise responder nada de eso. Tú nunca quedas sin nada de la noche a la mañana. O sea, ¿cómo fue? De repente estabas y mira, ya no estás aquí. Con el activo más importante que es la experiencia, el cerebro y la inteligencia. Pero fue así, ¿no? ¿Fue que se fue dando la cosa y fue de un momento que...? Fue de un momento a otro. Y entonces tú quedaste sin negocio, sin nada que hacer. Estaba arrancando Taikin, gracias a Dios. Uf, lo tenías ahí ya. O sea, fue en el momento... Entonces no te defiendes. Hasta hace poco fue que se me ocurrió responder porque ya me tenían cansado. Y lo hice más que todo porque Sebastián un día me dijo, mira, los amigos míos me han dicho tal cosa que viene en internet y tal. ¿Qué era lo peor que decían? No, bueno, le mandaban vainas de que el papá había tumbado a los ex socios y tal. Wow. Porque pues por ahí hay un par de portales que todavía lo tienen. Como al mes, yo digo, mira, voy a responder porque hay gente que me está preguntando. Y respondí muy puntual. Y Sebastián, yo estaba en el patio de mi casa y me acuerdo que como a las 30 minutos bajó Sebastián. Me dijo, callaste muchas bocas. Y se quedó hablando conmigo y tal. Era algo que yo se lo bebía. Estamos hablando, eso fue hace muchos años atrás. Y vienes a hablar o a mostrar tu verdad que ya fuiste a juicio. Que no es una verdad de pasillo. Exacto. No es un chisme de pasillo. Es una verdad judicial. Dos jueces en cortes separadas. Exacto. Entonces muestras tu verdad hace poco. Y más que todo en infirar también en tu chamo. Sí, sí, porque yo sentía que a pesar de que él me creía y que él estaba claro. Tú sabes que los muchachos esos son muy crueles, ¿no? A pesar de que Sebastián... Somos, no tenemos filtro. Tiene muy buenas relaciones con sus amigos y no se mete con nadie. No es peleador. Ni habla mal de nadie, ni nada de eso. Pues sí pudieran en algún momento decirle algo que no le gustara. ¿Y no te sentiste mejor después que publicaste eso? Mira, la verdad es que mi vida estaba súper tranquila. Yo lo terminé haciendo más que todo por él. Me daba cierto fresquito que mucha gente que me dio la espalda apareció de nuevo. Muchos empleados que tuve en ese momento me empezaron a pedir trabajo nuevamente. Chamo, pero ¿cómo tomas tú la decisión de no defenderte? Mira, tuve cinco años prácticamente. A Marco todo el tiempo me decía, tú tienes que responder. Tú tienes que responder. ¿Pero cómo tomas esa decisión? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no...? Yo pienso que si tú estás seguro de ti, que piensen lo que quieran pensar. Sé feliz. Que los demás sean felices. Si la gente dice, mira, no sé, eres un ladrón, pues eso es lo que soy para ti. Yo sé que no lo soy. Eso hizo también que fuera un poco más reservado. Reduje muchísimo mi entorno primario. O mi círculo primario. Y ya, mejor. ¿Te das cuenta, César, que cuando pasa eso, quien te señaló nunca fue tu amigo? Estábamos totalmente de acuerdo. Mira, yo tenía varios vividores influencers, que eran mis mejores amigos. Se la vivían en el restaurante, comían gratis, me hacían publicidad gratis. No, intercambio, porque odio que se diga eso. Y de un momento a otro, más nunca me saludaron. Y eso, de las amistades que tú tenías, que pensaban que eran tus amistades, digo entre comillas, porque si no estuvieron contigo, pues nunca fueron amigos. Desde ese punto de vista yo lo veo. Cuando usted estaba pasando ese proceso, ¿te dolía? Me dolió de un par de personas, me dolió de muchísimo, de un fotógrafo, que no voy a decir el nombre, pero por ahí la gente va conectando, que lo ayudé muchísimo cuando él llegó acá. Y ese fue el que primero me dio la espalda. Bueno, te pregunto, el día que reventó la noticia, me llamó, yo le dije, mira, la vaina no es así, tranquilo, voy para tu casa, vamos a hablar y tal, tal, tal. Y lo estoy esperando. No sé si mudarme o no. Tengo fe que va a llegar. Sí, 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 sí. No, mira, y cuando lo he visto por ahí, me agacho la cabeza, porque él sabe que actuó mal. De hecho, mira, ponte que algo de eso hubiera habido. Todas, o sea, si hay un problema entre dos o más, cada quien tiene una versión. Cerrarse de inmediato o parcializarse con una de las dos partes, porque en este caso eran dos, sin darle la oportunidad a otra persona y más que te ha ayudado tanto, coño, hablas muy mal de la pobreza mental de esa persona o del interés, porque fue que le ofrecieron también dinero. Gracias a Dios la vida nos puso personas mejores. Saneaste tú, tu círculo en el que tenías que hacerlo. 100%. Y hay una verdad de corte, no es una verdad, como tú dices, de pasillo, ¿me entiendo? No, un chisme de pasillo. Claro, no es que, mira, yo... No estamos momando gallo. Mira, esto es lo que me pasó. No, es que ya va, hay una... Esto es una verdad que fuimos un juicio y esta es la verdad. O sea, tú tienes cómo defenderte, pero más que defenderte, yo entiendo y que defenderte de quién, por qué yo tengo que estar dando explicaciones. Me parece muy válido ese punto de vista. Sí, sí. La gente me pregunta, mira, y la mamá de Sebastián, ¿por qué nunca la vemos? Porque no, ella está muy feliz. ¿Dónde está? ¿Para qué vamos a hablar de ella? Claro. La quiero y la amo porque es la mamá de mi hijo. Exacto. Entonces, lo mejor es respetar. Total. A todas estas, después te vuelves a casar, ¿cómo haces para separarte y volver otra vez es creer en que puedes tener otra relación, casarte nuevamente? Yo nací y crecí en un hogar de padres casados. Casados. Mis papás tenían, cuando mi papá murió, tenían como 50 años casados, una cosa así. Este, y toda la vida he creído en la santidad del matrimonio, ¿me entiendes? Lo que pasa es que cuando empiezas a entender que de pronto los objetivos se van distanciando, los objetivos de vida, y pues mira, lo mejor es dedicarte a ti porque de ti dependen muchos. Claro, es que básicamente quieres, te casas para tener un solo matrimonio, pero tú vas entendiendo con tu madurez mental y con tu salud mental de que si no funciona, no funciona. Realmente lo hice por eso. No funciona, no funciona. Los chismes que han salido, porque vos otra vez volvieron en las páginas de Parándula, la gente explica, escribe cualquier tontería, porque yo la vi, porque si yo no sé qué. Cuando yo lanzo el comunicado. De tu segunda administración. Sí, porque yo no soy de publicar nada de eso. De hecho, mis amigos me llamaron. Marico, te volviste loco, tú no eres así. Este, lo hice porque ella estaba de cierto modo dándolo a entender y la gente me estaba llegando mucho al restaurante a preguntarme. Ya me estaba medio incomodando el tema. Sí. Y decidí que era lo mejor y lo hice. Entonces, bueno, la destruyeron demasiado en mis comentarios. Yo me di cuenta como a la hora porque estaba, me puse a hablar con una amiga. También me llamó Vanessa Senior, que la amo muchísimo en ese momento. y no estuve pendiente. Luego me llama otra amiga, que vive en Orlando, que es mi amiga más antigua, y me dice, no sé cómo vas a hacer, pero tienes que borrar esa vaina. ¿Por qué? Porque no está bien lo que está pasando. Y yo, pero ¿qué es lo que no está bien? Yo no entendía. Me estaba tomando una cerveza y la verdad es que estaba como descolocado. No, hasta Chama la están destruyendo. No está bien. Y yo, ¿cómo? De una vez fui, mute a los comentarios. Salieron chismes por ahí en varias páginas de Farándula. Y la verdad, lo digo con toda responsabilidad, todo lo que han dicho de ella no es cierto. No está bien. Nosotros nos divorciamos por otras razones muy personales. Por el tema de salud mental. Realmente, si hay que ponerle un título, ese es. Mira, me ha dolido muchísimo que... Como lo están juzgando. Sí, vale. Porque, ¿sabes qué? Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida. Y sí, publicé algo la semana pasada diciendo lo que siento realmente. Y lo que siento realmente por ella es respeto. De hecho, una amiga me dijo, ¿por qué dijiste esa palabra? Porque yo dije que yo la respetaba, la quería y la amaba por simplemente ser la madre de mis hijas. Y entonces me llamó a reclamar una gran amiga de que, pero ¿por qué tienes que estar diciendo en público que la amas? Tú no la amas a ella. Y yo, pero es que hay un amor distinto. Exactamente. Es un tema de sentimiento que prefiero sembrarlo así porque va a ser la mamá de mis hijas siempre. Y tiene que ser así, es lo más sano, porque van a tener un nexo, dos nexos siempre. Y ella, conmigo, la verdad, siempre se portó bien. Es una buena madre. Entonces, no hay que buscarle la quinta patagata. Hermano, tomaron caminos distintos. Exactamente, no hay que buscarle la quinta patagata. Menos mal que fue acordado mutuamente. Ok. Incluso intervino el psicólogo. Ah, ¿sí? Sí, claro. O sea, lo hiciste mucho más preparado, mucho más sano. Sí, no, ya, 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 ya tocaba hacerlo, sí. Obviamente. Fueron a terapia psicológica igual, lo hiciste todo. Es segunda vez que me pasa. Entonces, cuando tú te separas, siempre hay un pequeño trayecto en el que las cosas, tal vez tú sigues sintiendo que tienes cierto poder sobre esa persona todavía. Siempre pasan esos roces iniciales, ¿no? En estos días le escribí y le dije, mira, es demasiado bello que nos peleamos bien. No peleemos. ¿Para qué vamos a pelear? Nos quisimos tanto. Y tienen un nexo que va a ser para siempre, que son sus chamas, ¿verdad? Sí. O sea, hay que hacerlo. Y lo más importante por la salud mental de ellas es nosotros hacer un esfuerzo. ¿Cómo están las chamas? Muy bien. ¿Con la separación y eso? ¿Cómo lo van a manejar? Mira, lo están tomando bien. Me preocupan ciertas cositas que hay por ahí. Pero ellas lo están tomando bastante bien. Era un tema que ya se les había hablado con tiempo. Me preocupó mucho fue Sebastián, de hecho. Ah, guau. Y Damar me llamó y me dice, tú estás claro que Sebastián está teniendo un segundo abandono en este momento. Ah, la psicóloga. La psicóloga de Sebastián. Guau, ¿verdad que sí? No lo había visto desde ese punto de vista. Y yo le digo, mira, no lo había visto desde ese punto de vista. Le dije lo mismo. Y tengo a mi mamá acá, que también hace el papel de mamá y abuela medio alcahueta. Entonces, pues eso también le ha servido a él muchísimo. Agarró una conexión con mi mamá bastante fuerte. Y cuando yo no estoy en la casa, él la cuida más. Él está muy pendiente de ella. Fíjate lo que tú dijiste, que yo vengo del mismo pensamiento. Un matrimonio único para siempre. Pero si no se dio, no se dio, hermano. Eso no te puede. Mira, yo le decía a Ilda Mar en estos días que nos vino a visitar. Ella vive en Caracas. Y fuimos a cenar. Y entonces ella, no, sí, yo te veo muy bien y tal. Yo le digo, sí, pero yo estoy claro. Yo no vuelvo a salir con una que no pase primero por la terapia. Vamos a detectar las cositas. Porque no está fácil. Tú sabes que uno se enamora y uno se mata pasiones. Pero uno también tiene que entender que hay un contexto muy importante. Primero, esa salud mental. Segundo, el tema de valores familiares. Todas esas cosas tienen que estar más alineadas aquí. Sí, total. ¿Y qué te afecta o qué te afectó en la separación? Bueno, los primeros días que se tomó la decisión, no estábamos 100% ya separados, pero sí se había tomado la decisión ya. Me afectó un poco, me dolió. Y me acuerdo que un domingo me llamó la psicóloga y yo le dije, mira, ya este tema se acabó. Mañana va a ser otro día, te vas a acordar de mí. ¿Ya estás decidido? Sí, ya fue la última etapa del luto. Pero ya, por ejemplo, tú estás como preparado de otra manera por tu salud mental, por tu terapia, por todo. Sí, sí, sí. Has ido cambiando eso. ¿Cuál es el plato cambiando el tema? Tranquilo y enfocado porque vienen dos restaurantes nuevos. Así que tengo que... Viene más, viene más. Este hombre cada vez que le pasa algo, más restaurantes. Vamos a trabajar más. Mira, ¿cuál es el plato más importante que tú has preparado en tu vida? El plato más importante, no, eso es un poco difícil. Yo te los tengo. ¿Cuál? Te los voy a mostrar. Pásame ahí. Este es un regalito que nosotros hacemos a todos los invitados de cero de un artista llamado Franco Gerset, que es escultor venezolano, está en Venezuela. Y gracias, Samuel, el director audiovisual. Gracias, Samuel. Y siempre nosotros hacemos un regalo para nuestros invitados, lo que nosotros pensamos que parte de su de cero. Y yo te tengo los platos más importantes que tú has preparado en tu vida. Te los tengo, hermano. Te los tengo y la pego y me quito un brazo que estoy totalmente seguro que son estos. A ver. Eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Qué bello, muchas gracias. ¿La pegamos o no la pegamos? La pegaron 150%. La gente para que vea los platos más importantes son sus chamos, que los recreamos como si fueran los platos hechos por cocineros, y lo que nosotros creemos que es parte de eso desde cero y son los platos muy importantes para él. Muchísimas gracias. Y ahora lo tenemos. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias a ti. Me gustó. La pasé buenísimo. Increíble. Que venga lo que venga, me siento un ganador.